¿Qué tal? Gusto saludarlos. Vivimos tiempos de incertidumbre. Adaptarnos a los grandes cambios es la condición de los seres humanos. Como sentenció Darwin, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. En tiempos de crisis, muchos se muestran indiferentes. Otros se aferran al pasado y los ansiosos quieren ganarle al futuro. La violencia, la inseguridad son hechos dramáticos de todos los días. Demasiada información que satura la capacidad de asombro. Como manera de sobrevivencia, utilizamos mecanismos de defensa. Anestesiarnos para no sentir. Se percibe en la población un estado de aplanamiento afectivo. Añoramos la edad de oro. Son tantos los acontecimientos que desestabilizan la seguridad y la confianza en nosotros mismos y en el presente. Y como dijo Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. El progreso no ha traído felicidad. Nos genera apegos, necesidades que no llenan el vacío espiritual. La globalización, la tecnología, los adelantos de la ciencia. El mundo se mueve a una velocidad que no habían visto jamás las generaciones anteriores. La madre naturaleza está dando grandes sorpresas. La temperatura del planeta se ha elevado de manera alarmante. Consecuencia de la irresponsabilidad de los países industrializados y de cada uno de nosotros. Muestra también signos de enfermedad. Pero la naturaleza es tan sabia que utiliza mecanismos de autocuración para volver a su estado de equilibrio. El mundo no se va a acabar o no va a desaparecer. El hombre resultó el peor depredador. Pero la naturaleza solo nos expulsa. Le estorbamos al ecosistema. El presidente de manera irresponsable lo niega. Pero las tragedias de estos últimos años son parte de la depuración. Huracanes muy destructivos como el de Puerto Rico. Terremotos como el que acaba de sufrir nuestro país. La erupción volcánica de Hawái y la más reciente en Guatemala hace unos días. Otro tema que nos causa incertidumbre es la economía que nos mantiene en una gran incertidumbre. La inflación se dispara y las elecciones nos traen memoria dolorosa, como la que sufrimos en el 94. Y la siguiente es a la que ya casi nos acostumbramos. Los pesimistas dicen que vendrá otra gran devaluación. Trump todos los días avienta misiles a nuestro país que afectan el precio del dólar y no logran concretar el Tratado de Libre Comercio. En política internacional vemos grandes sorpresas. La destitución de Lula como presidente de Brasil y su encarcelamiento. La de Dilma, la más reciente Rajoy, el presidente de España. La violencia en Nicaragua que luchan por destituir a su presidente. Y la tragedia que viven los venezolanos todos los días con el presidente Maduro que está apoltronado en el poder. Estamos a unos días en las elecciones, pero necesitamos un cambio. Sí, un cambio de sistema. México necesita democracia con memoria, progreso con cultura y un porvenir con pasado. La aldea global, la aldea local requiere de compromiso, de honestidad, menos ambición económica y más visión humanista. Todos tenemos que ser fuente de responsabilidad social. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima. Ramiro.